No ha podido levantarse Titán cuando se pone de pie, es porque lo levanta precisamente el bárbaro cavernario. No, no puede caer en este error el bárbaro cavernario tratando de desenmascarar a Titán. Es estrategia nada más, Julio César, tranquilo. ¿Tú crees? Claro que sí, tiene que hacer de esperar más a Titán. Bueno, Titán ya no puede ni con las botas, Roberto. Y la verdad es que ha dejado ya muy claro la hegemonía este bárbaro cavernario. La máscara de Titán, está floja, lo desamarró y ahí está el australopithecus apestosos haciendo de las suyas. Viene el retador, castiga con esas botas fabricadas por Gamborimbo 100% mexicano por parte de la peste negra. Ahí lo está llevando a su esquina con este castigo. Ahí está el pecho, le marca el venino, le marca también el camino del sufrimiento. Se crece el bárbaro cavernario y todavía tremenda patada. No hay quien lo pare, vamos a ver si logra cuajar. Algo que sería impresionante quitarle el título. Dos caídas al hilo a Titán. Es la segunda ocasión que Titán posee este campeonato, el Campeonato Nacional Welter. Recordamos que en el pasado tuvo que renunciar debido a una lesión, sin embargo ahí está demostrando, o demostraba Titán porque era el monarca, pero ahora bárbaro cavernario es una pesadilla. El gusano, como aquel gusano, Nápoles de la Chivas del Guadalajara. La patada seca a través de su paisano, aquí está. Ese es un hombre que tiene que ganar. Está nulificando, inmovilizando dos segundos, alcanza a reaccionar Titán.